hola hola cocinillas que tal estáis muy bienvenidos a vuestro canal lo primero bueno mirad yo hoy vamos a hacer la tarta de queso la viña que me la ha pedido mi hijo para llevarla a los compañeros de trabajo que fue su cumpleaños y me he dado cuenta que no la teníamos el canal en el canal y la verdad es que esto es imperdonable porque es una tarta espectacular y súper rica se llama tarta de queso la viña porque la inventaron bueno la primera vez que la hicieron se le ocurrió a un cocinero de un restaurante que hay en san sebastián que se llama la viña entonces de ahí el nombre tarta de queso la viña y ya veréis que es súper fácil no tiene ninguna complicación si seguís bien mis instrucciones bueno mira aquí tengo dos tarrinas de queso crema tipo pues filadelfia que lo queréis hacer con mascarpone también vale pero sí que os recomiendo que lo saquéis un poco antes de la nevera para que no esté tan tan duro vale que sea más fácil de mezclar y lo vamos a mezclar 600 gramos de todas formas os dejaré los ingredientes aquí en la pantalla que a lo mejor ya han salido y bajo en la cajita de descripción del vídeo también los tenéis 230 gramos de azúcar y esto lo vamos a mezclar voy a deshacerlo un poco para que no me salpique todo el azúcar porque eso suele pasar lo vamos a mezclar bien hasta tener una crema esto ya lo tenemos hecho una cremita lo siguiente van a ser 250 de nata líquida o crema para batir no sé cómo le llamáis en algunos países lo llamáis diferente y volvemos a mezclar es mezclar solo no hace falta ni montar ni nada solo mezclar es rapidito y lo siguiente son cuatro huevos y la misma operación mezclamos y vamos con lo último que es una cucharada de harina harina común si queréis poner almidón de maíz también nos vale una cucharada como veis es sólo mezclar no hace falta meterle mucho aire porque no es un bizcocho es una tarta de queso y tiene que quedar cremosa yo me quedo a mezclar esto y ya he puesto el horno a precalentar a 185 grados con calor arriba y abajo vale de todas formas no lo pondremos muy hacia arriba pondremos más la tarta más bien hacia abajo del horno y mezclo mirad veis así es como queda esto yo lo voy a retirar y ahora mira yo tengo un molde de 22 centímetros no importa que sea de 22 de 20 más grande no lo recomiendo vale pero aproximadamente entre 20 y 22 centímetros y tenemos que ponerle ese papel pero así fijaos es vamos casi imposible así que lo voy a mojar en agua lo voy a poner bajo el grifo para que veáis la diferencia mirad qué fácil se pone así a ver igual tiene demasiada agua voy a escurrir un poco más no pasa nada que tenga unas gotitas pero vamos es que el mío tenía demasiado y mirad qué fácil es así porque el papel está muy tieso y no hay manera de moldearlo como nosotros queremos sin embargo así ese problema se acabó veis ahora aquí vamos a meter nuestra mezcla vamos a escurrir bien con la lengua que no se nos quede nada aquí no se desperdicia nada absolutamente nada y lo tenemos nos lo vamos a llevar al horno como os he dicho calor arriba y abajo y lo vamos a poner hacia la parte inferior del horno no lo pongáis muy hacia arriba del medio hacia abajo vale y lo vamos a tener a ver 40 o 50 minutos si os gusta que por dentro quede más blandita 40 minutos en mi horno claro eso tenéis que ver vosotros de todas formas la iremos controlando porque si a cuando lleve aproximadamente 20 minutos o 25 vemos que se está tostando demasiado por arriba le podemos poner un papel encima para que se continúe haciendo pero no se no se queme demasiado por arriba aunque la tarta de queso la viña por arriba está tostada generalmente pero bueno para que lo tengáis en cuenta así que yo me voy al horno y luego en pues eso entre 40 y 50 minutos la saco luego os diré exactamente el tiempo que la he tenido mirad mirad veis como lo del centro igual lo he dicho bien pero que si lo veo veis como que parece un plan que no está hecho del todo pues la vamos a apagar en este momento y la vamos a dejar aquí dentro con mirad yo dejo un trapo para que no se me cierre veis hasta que se enfríe del todo por lo menos unas 4 horas han sido para ser exactos 45 minutos ahora la vamos a dejar así hasta que se enfríe del todo bueno después de casi 5 horas esto ya lo tenemos frío del horno vale lo hemos tenido en el horno como os he mostrado con la puerta un trocito abierta y ahora me lo voy a llevar a la nevera tiene que estar mínimo pues otras 4 o 5 horas pero yo lo voy a dejar hasta mañana y ya veréis que tarta más increíble de queso bueno mirad yo la he tenido toda la noche en la nevera ahora veréis que súper cremosa que queda os la voy a abrir para que la veáis pero no puedo comerla porque se la tiene que llevar mi hijo así que me haré otra para mí porque si no me voy a quedar con las ganas la verdad y os voy a mostrar esto porque es digno de ver voy a buscar algo con que sacarla a ver si puedo sacarla con esto y si no tendré que coger sí creo que sale bueno bueno por lo menos puedo chupar el cuchillo jiji mirad a ver con una cuchara lo veréis mejor mirad esto mirad es una pasada queda súper rica espectacular así que os animo a hacerla y como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo chao chau y